Los precios están mejor por debajo de como estaban. El arroz lo mantenemos que sale a 18 pesos. El cartón de huevo, que antes que estaba en 1,60 la cuesta 1,40, o sea que bajó 20 pesos. Los guineanos lo tenemos a pesos, que antes eran mucho más caros. El plátano sale a 4 pesos la unidad. El arroz ya te expliqué, la habichuela pinta, excelente habichuela, sale a 45 igual que la negra. La roja larga sale a 62. Y las patas alimenticias todas salen a 25 pesos. La cebolla sale a nivel de 16 pesos la libra. El arroz vale 100 pesos la libra. El pacofí, que en cualquier colmado, cualquier sitio, cuesta 100 o 100 y algo de peso, aquí cuesta 60 pesos. Troncoso indicó sentirse satisfecho porque la población se abastece de productos frescos y a buen precio. Dijo que desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde se dan cita al Inespre personas de todos los sectores de la provincia. Ya que ha podido observar que en algunos establecimientos los precios en los productos se encuentran sobrelevados. 50 pesos la libra, que eso ya te imaginas tú. Igual que a los vegetales, un precio sumamente módico. A los víveres blancos están ahí igual, con batata 15 pesos, aguacate, por ahí cuesta un dinero, están a 15, 20 pesos. O sea que aquí es que deben de acudir todos, sábado y domingo, porque el arroz no se nos acaba nunca. La habichuela y ninguno de los productos básicos. Así es que les sorto que acudan aquí para que puedan rendir su dinero y tener la comida, la canata familiar básica que aquí la tenemos.